En el día martes hemos estado reunidos con el Secretario de Políticas Universitarias, con el licenciado Pablo Dominicini y con el director del Presupuesto Universitario. Una reunión técnica, concreta, creo que muy positiva. La verdad que el Secretario se ha comprometido a resolver los problemas que realmente hemos planteado como universidad, en el cual hemos tenido un presupuesto muy complejo para este año con lo que respecta a los gastos de funcionamiento. Así que le hemos hecho un planteo que ya se lo habíamos enviado por escrito, en el cual nos parecía a nosotros el criterio en el cual habíamos tenido un presupuesto, digamos, bajo con respecto al resto de las universidades y cuáles eran las causas que nos parecían a nosotros que eran ese déficit o ese, digamos, poco incremento que habíamos tenido en el año 2019. Bueno, ellos los habían estudiado todo el mes de enero y el mes de febrero y en esta oportunidad ya pudimos plantear algunas cuestiones concretas y algunos compromisos concretos que ha asumido el Secretario de Políticas Universitarias. Ha sido muy concreto, muy específico, ha dado instrucciones ya al director del Presupuesto que esto salga lo más rápido posible.